Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar con tres palabras que significan también. Me estoy refiriendo a also, to y as well. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Como os decía, also, to y as well son tres palabras que se pueden traducir como también. ¿En qué se diferencian entonces? Normalmente usaremos also antes de un verbo excepto cuando ese verbo es el verbo to be, que irá después. Si estamos ante un verbo con auxiliar, also irá entre el auxiliar y el verbo principal. Veamos un ejemplo de cada caso. Also antes de un verbo. Maria plays the piano. She also plays the guitar nicely. Maria toca el piano. También toca muy bien la guitarra. Also después del verbo to be. Peter is also here. Peter también está aquí. Also entre un verbo auxiliar y el verbo principal. They have also visited France. Ellos también han visitado Francia. Normalmente usaremos also en entornos formales y no se suele emplear en respuestas cortas. To, por otro lado, se usan en entornos más informales del día a día y sí que lo puedes utilizar en respuestas cortas. To suele ir siempre al final de una oración. Por ejemplo, Por último, as well, que al igual que to, se coloca al final de la frase. Y también se usa en entornos muy informales, incluso más que to. Se suele usar más en el inglés británico que en el inglés americano. Veamos un ejemplo. Y esto ha sido todo. Ahora ya conoces las diferentes formas de decir también en inglés. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Ivana Barrientos, que fue la que me pidió un vídeo sobre este tema. Espero haberte resuelto la duda. No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con este pequeño gesto haces que este canal siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!